El ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, según la Organización Mexicana Seguridad, Justicia y Paz, México colmaría los primeros ocho puestos con colima a la cabeza. Según la investigación, resume que durante el 2022, México tuvo un saldo rojo de 30.968 homicidios, un incremento que pasa del 7% con respecto al 2021. No hay un seguimiento en contra de los violentos y no hay un castigo. Y esa impunidad hace que se repitan y que les salga barato el cometer homicidios dolosos, extorsiones, cobros de derecho de piso, secuestros, robos y que lo sigan repitiendo. La ubicación geográfica de México es un agravante en las causas de violencia en el país. La vecindad con los Estados Unidos hace que el territorio mexicano sirva de tierra fértil para el narcotráfico hacia el principal consumidor de estupefacientes en el mundo. Solo en 2022 se registraron 107 mil fallecidos por sobredosis de drogas del lado norte del muro fronterizo. Evidentemente que ellos tienen un problema de salud pública muy grave, pero nosotros lo que tenemos, además del problema de salud pública, es la violencia homicida para trasladar esas drogas hacia los Estados Unidos y para pelear las plazas donde trafican, donde transitan, donde llevan esas drogas hacia los Estados Unidos. Pero no solo eso, también el tema de la trata de personas, también el tema del tráfico ilícito de migrantes, es decir, los mercados ilícitos ven en México una especie de hub muy lucrativo y se tienen que imponer a partir de la violencia. Se calcula que más de 200 mil armas, muchas de ellas de alto calibre, ingresan anualmente a México desde los Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. 7 de cada 10 delitos en México se cometen con armas de contrabando, mientras que en los últimos 4 años se contabilizan cerca de 148 mil homicidios en toda la República Mexicana. En la medida en la cual se siga recrudeciendo los mercados ilícitos que se alimentan de estos efectos complejos, arma, droga, dinero sucio, y no se aborde en esa integralidad, vamos a seguir como que dando vueltas en círculos. Entonces yo sí creo que en los Estados Unidos debe haber conciencia de que esa liberalidad, que no solamente les cuesta a ellos vidas porque ha habido ya un recrudecimiento también en violencia doméstica con este tipo de armas, sino que también está generando indirectamente el efecto de armar, de fortalecer, de darle vías a quienes hoy en día están produciendo y traficando esta sustancia que irrumpe con mucha fuerza en los mercados ilícitos y en la salud pública, que es el fentanilo. Este opioide y otros similares se han cobrado la vida de al menos 70 mil personas durante el 2022 en la Unión Americana. Los políticos estadounidenses, sus dirigentes y sobre todo los congresistas demócratas y republicanos, asegura la especialista, deben entender que no hay forma de resolver el tema del fentanilo que va de México hacia los Estados Unidos si no se toca de manera eficaz la ausencia de regulaciones en el norte y el lavado de dinero. Y esto hace que la política pública implementada en nuestro país de abrazos no balazos ha sido inéficaz, ha sido insuficiente y que esta política pública se tiene que cambiar si queremos que nuestras ciudades bajen la violencia homicida. Si no quieres que las cosas cambien, pues sigue haciendo lo mismo que estás haciendo. No se pueden pretender resultados distintos aquí o allá, si no se cambian de fondo las estructuras. Y uno de los temas fundamentales, se ha dicho una y otra vez, lo dijo el presidente Calderón, lo dijo el presidente Peña, lo ha señalado el presidente López Obrador, es el tema de armas. Si bien es un tema complejo de solucionar, los expertos creen que se debe dar el primer paso y ese es ver la problemática como un asunto transnacional. Aquí ambos especialistas coinciden en que no ayudan agendas unilaterales ni la desconfianza mucho menos las diferencias ideológicas o políticas. Para el Observatorio Nacional Ciudadano, a mediados del año en curso, se podría superar el número de homicidios registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que cerró con 156.000 homicidios, convirtiendo así a la cuarta transformación en el sexenio más violento en los últimos 24 años. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, México.